Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé un distec de res en salsa roja que quedó de rechupete. Quédense a ver la receta porque van a ver que fácil es preparar este platillo. Pues vámonos a ver los ingredientes. Recuerden que no es necesario que noten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este riquísimo platillo. Pues ahora sí, manos a la obra. En el agua que tengo aquí en la ollita, que son las dos tazas, vamos a agregar los jitomates partidos para que se cozan más rápido. Vamos a agregar los chiles serranos, la cebolla y el diente de ajo. Los vamos a dejar hervir y ya que estén casi listos, vamos a agregar los tomates verdes para que no se nos vayan a hacer ácidos cuando hiervan demasiado. En un sartén vamos a agregar aceite. Aquí vamos a agregar el bistec que ya lo tenemos partido en tiritas o en cuadritos, como ustedes gusten. Agregamos sal, más o menos dos pizcas o media cucharada cafetera de sal. Pimienta al gusto. Y vamos a dejar este bistec a que se dore. Ahora es el momento de agregar los tomates y esto los vamos a dejar hasta que cambien de color. Cuando ya los vean más claritos, los vamos a apagar. Y vamos a aprovechar para agregar también los chiles para que se hidrate. No necesitan demasiado tiempo, por eso los agregamos junto con los tomates. Estos chiles ya están sin semillas y sin venas. Entonces recuerden, hasta que cambien de color los tomates, le apagamos. El bistec ya está listo. Ahora vamos a licuar todo lo que hervimos en el agua. Vamos a agregarle el cilantro ya lavado y desinfectado. Y vamos a licuar. Le voy a poner este porque como está caliente puede botar la tapa. La salsa ya está lista y ahora se la vamos a agregar en un momentito a la carne. Agregamos la salsa. Y huele increíble. Le agregamos el caldo de pollo o de verduras, el que tengan. Vamos a revolver un poquito aquí. Y agregamos las papas. Vean. Ahí huele delicioso. Estas son de las comidas del diario, lo que preparamos todos los días, comidas prácticas. Y las va a sacar de apuros. Vamos a dejarla a que empiece a hervir y le dejamos más o menos unos 5 minutitos a fuego bajo. Y probamos a ver qué tal está de sal. Pues esta carnita ya quedó lista. Vean qué rica se ve. Y ahora voy a probarla para rectificar el sazón. Deliciosa. Ni le sobra ni le falta. Quedó genial. Ahora sí me voy a servir un platito de esta carne deliciosa. Huele. No saben qué increíble olor tiene este platillo. Cuando lo preparen, les va a gustar. Miren. ¿Qué les parece acompañarlo con unos frijolitos o una sopita de arroz? Con lo que ustedes quieran, va a quedar perfecto. Muchísimas gracias por haber visto toda la receta. Espero que también la preparen y les guste tanto como a nosotros. Recuerden que si les gustan mis recetas, suscríbanse a mi canal, el sazón de Silvia, compartanlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y miren. A disfrutar este platillo. Riquísimo. Prepárenlo. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de bistec de res partido en tiritas. Tengo 4 chiles mirasol o nopalero o california, depende de cómo lo conozcan. Tengo también 6 tomates verdes, un trozo de cebolla, un diente de ajo grande. Tengo también unas ramitas de cilantro, son como 10. Tengo 2 papas hervidas, partidas en cuadritos. Una taza de caldo de pollo o puede ser de verduras. Tengo también 2 cucharadas soperas de aceite del que ustedes utilicen. 2 chiles verdes serranos, 3 jitomates, sal y pimienta al gusto. Y tengo 2 tazas de agua para poner a cocer alguno de los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la obra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!